No es tiempo de que espojan, arrojan, creer, mojan el conocimiento, poder, o ya esté lleno de vida en medio, saber, robas tiempo, devoras aliento, de alber, bóvedas de sangre con velas el mundo verde, el derecho da más al acecho, de comprender, el efecto prohibido la vida no podrás tener, como intentes, me voy a encender, el movimiento particular de mi conciencia, armoniza mi sangre entre divino y lo diabólico, lo sublime de la fuertidez de la experiencia profana, subraya desgarrarte mis penas, encuentras extergencias repugnantes en la belleza de la insontable tristeza, congresa del coraje baja donde están las estrellas para arrastrarme, encontré el efecto prohibido de un simiente sónico, sepulcro en fulgor del marchado adentro, se enroja el grave pecado, apagar al sol con los astros, soy, no recuerdo el suelto con el que me dieron vida hacer hasta mi saliva, mi garganta suma en el vientre, putrid o el amargo, negligente de exhalaciones, blasfemo, lleno de palidez vivencial, sin embargo, encontrar impudidos que saltan a despótica, angusta de reconocer el ataúd, sueñas que estás vivo tardo, en reconocer que no hay quien reduzca la aceración, suicida, par de incendiarios con mar de diarios, con cargar encenos de dar en versos, misa tenebrosa y cálida, la noche, posturas languidas, posturas parecidas al inocente que se pinche el cerebro, de orgullo, espíritus errantes que se obtienen a gemir, atroz, grano, inclinado, clava su pendo negro, en el mórbido encanto que nos embellice, dividir, el vaso fúnebre hecho para recoger lágrimas, acaricia la galaxia de problemas, ve más allá, ya, lloro y niño, destruyen la cuna, hambrunas indigenerado, con geringas en los ojos, que traumas, la muerte no tarda mucho, larga misera de un patíbulo, sin exilio, letanías lejanas que se acercan, sin nieblas luminosas, el tedio con la fatiga de mí, ya no es nada en la negación, tengo el corazón, en la mano me rompo el tórax y lo creo como un cartucho, me han condenado a que me exprese, con misterio en vez de apetito, máximo esplendor, ya lo veo, si, mi introvertido, inseguro, mi lar se esfumó, no grito, ahora exploto, vaya, cuando mires mis ojos, no te alteres la constante pelea, entre la desesperación y yo, se retorna hacia la manera del malestar, la interpretación de la improvisación no se ensaya, consulto tus ruegos a las penas de un verdugo, efecto prohibido en la situación, el anhelo mordido es divertido, respirar es una mujer infectada con herpes, entendido, abismo, dos sentido, levanto el cataclismo, gráculo, aversivo, soy el mal ascendido, les inyecto ácido, los oídos, los niños mal nacidos, hacer rápidos los latidos, bienvenidos a los ríos de sangre, pisten aullidos, estrepitos en los sonidos, inaudidos, remido, precisión, el movimiento, negativo, estás hundido, intrepido, me has visto, los derrito, el fuego es nítido, líquido, no hay opciones, no eres un mito, me has mentido, estallidos, sordidos, vomito, caes vencido, vienes vestido, con el traje de ofendido, deprimido, tu destino, yo lo decido, y temido, estás sumido, dejo podrido, recorrido, impacto espléndido, salir de la habitación no es permitido, les doy patadas, soy la verga parada, que pensabas, no puedes con mi cuartada, está desatada, no hallada, acabas con almas condenadas, enajenadas, depravadas, se esconden en máscaras odiadas, fallascada, jugada apostada, mi sonrisa está endemoniada, experimento con tu mente agitada, agotada, la dejo quemada, la psicosis la tienes adentro, se llama la voz ensangretada. No es tiempo de que espojan, arrojan, creer, mojan el conocimiento, poder, voy a este lleno de vida en medio, saber, robas tiempo, devoras aliento, de al ver, bóvedas tu sangre con velas en mundo, verde, el derecho das más al acecho, de comprender, el efecto prohibido la vida no podrás tener, como entender, me voy a encender. ¡Suscríbete al canal!